El sargento primero Carlos Bonilla, informarle a la población general que ya tenemos la situación controlada, a donde las 18 horas fuimos desplazados con una unidad contra incendios para la residencial Florida, como usted mencionaba, en donde pudimos proteger seis viviendas y este incendio, como usted apuntaba, es de grandes proporciones, donde solicitamos apoyo al cuartel general desplazando otra unidad contra incendios y una unidad picot con 10 elementos para poder contrarrestar y evitar que haya daños o pérdidas materiales. ¿Quién ha prendido fuego a esto? Desconocemos, está sujeto a investigación o durante no haya daños materiales o a la propiedad, no hay nada que investigar. ¿Más contaminación en este momento? Más bruma para la capital, más daño para ecológico, más daño también para esas personas que son infantes, o personas que tienen problemas que les afecta a sus pulmones o a su sistema respiratorio, esta situación de bruma y humo.